Miércoles 3 de noviembre es el tricentésimo séptimo día, faltan 58 días para terminar este 2021. En 1591 se funda la ciudad de Guanare. En 1927 nace en Maracaibo el escritor Andrés Mariño Palacios. En 1937 nace en Caracas el actor Juan Franquis. En 1942 emite la primera cédula de identidad de Venezuela. La número 1 fue para el presidente Isaías Medina Angarita. En 1949 nace en Maracaibo el cantante Gustavo Aguado. En 1961 nace en Varinas Carmen Meléndez, primera mujer ministra de la defensa. En 1969 se funda el periódico Meridiano. En 1976 muere el promotor deportivo Martín Tobar Lauge. En 1989 nace en la isla de Margarita la cantante Nela Rojas. En 1997 muere el escultor greco-rumano-venezolano Dimitros Demun. En 2019 muere Rosa Evelin Sopi, primera mujer en recibir el título de licenciada en Biología. Y hace un año, en el 2020, César Hernández recibe el Guante de Oro. Es el Día Internacional del Joyero, el Día Mundial del Sandwich y el Día Internacional del Anime. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemérides Orgullo Venezolano. ¡Gracias! ¡Gracias!